¿Alguna vez en estos brazos pesados, con una cuelga de tu cuerpo y que no es tan fácil moverlos? Soy Lea Cauron de MovimientosDirigente.com y en este video te voy a mostrar cómo liberar tus brazos. Hoy te saludo desde la sede de nuestra formación profesional en el Instituto Feldebrecht en Cali, Colombia, donde estamos llevando a cabo la certificación internacional de nutricos profesionales. Si tú también quieres estudiar con nosotros, mándame un correo a esta dirección porque solamente nos quedan 10 lugares que se están llenando un brazo. Y ahora sí, pasemos a la clase de hoy para que puedas liberar tus brazos, tus hombros y además con un monarista, porque con esta clase también vas a alargar y mejorar muchísimo tu columna. Y para ayudarme a mostrarte estos movimientos, hoy están con nosotros tres de nuestras queridas alumnas de la formación. Así que por favor, primero te acuestas sobre tu espalda, dobla las rodillas y apoya los pies en el piso. Y nota ahí cómo sientes los hombros, cómo sientes el hombro derecho, el hombro izquierdo y cómo sientes un brazo y el otro. Y alarga tus dos brazos a la altura de tus hombros, como formando una cruz. Y haz un suave puño con tus manos. Y ahora empieza a rodar los brazos una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Simplemente rodándolos hacia arriba y hacia abajo. Sintiendo qué hace la mano, qué hace el hombro. Y no es deslizarlos en el espacio, sino rodarlos un poquito arriba y un poquito abajo. Y nota cuán amplio es el movimiento en una dirección y en la otra. Y cuál es el eco, la resonancia de este movimiento en tu pecho, en tu cuello y en tu columna. Y paren y descansen un momento, bajen los brazos, alarguen las piernas. Otra vez, dobla las rodillas, apoya tus pies en el piso. Pon tus brazos en cruz a los lados de tu cuerpo. Y ahora mueve tus brazos únicamente hacia arriba, rodándolos, girándolos hacia arriba. Y al mismo momento empuja con los pies y levanta tu pelvis. Empujas con los pies, levantas la pelvis en el aire y ruedas los brazos hacia arriba. Y nota si al hacer esto es más fácil girar los brazos. Y deja que tu respiración siga fácil, fluida. Y no necesitas ir al máximo con la pelvis ni con los brazos, pero sí buscando esta conexión entre la pelvis, la columna y tus brazos. Y para y descansa. Nuevamente dobla tus rodillas, apoya los pies, alarga tus brazos a los lados de tus hombros. Y ahora gira tus brazos hacia abajo y regresa al centro. Y esta vez cuando gires los brazos hacia abajo, levanta también tu cabeza, como si quisieras ir a verte el ombligo. Y siente si este movimiento de la cabeza ahora asiste al movimiento de tus brazos. Y si puedes empezar a pensar en mover tus brazos con todo tú, con todo tu ser, y no únicamente desde las manos o los hombros. Pará y descansa. Y nota ahí la sensación que tienes en un hombro y en el otro. Y en tu espalda. Otra vez dobla las rodillas, apoya los pies, rueda tus brazos, pon tus brazos a los lados de tu cuerpo, así en cruz, ruédalos hacia arriba y levanta la pelvis, regresa al centro, los ruedas hacia abajo y levantas la cabeza. Y así vas y vienes, girando, rodando tus brazos una vez hacia arriba y levantando la pelvis, una vez hacia abajo y levantando la cabeza. Incorporando, uniendo a todo tu ser, a toda tu persona en este movimiento. Y nota cuando inhalas y cuando exhalas. ¿Qué hace tu pecho? ¿Qué hace tu columna? Y deja eso. Y simplemente rueda tus brazos una vez hacia arriba, una vez hacia abajo. Y nota si es ahora más fácil, más cómodo, tal vez un poco más amplio el movimiento. Y alarga las piernas, alarga los brazos. Y siente cómo estás acostada, acostado ahora. ¿Cuál es la sensación que tienes en un hombro y en el otro y en toda tu espalda? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se asignaron? Soy bien. Soy bien. Sí, a mí me pasó que es un movimiento difícil para mí. Sobre todo con el hombro derecho. Y al hacer la secuencia, uno me permitió tener más movilidad en un hombro que tenga una lesión y en el otro incrementar aún más el movimiento. Y lo bonito también, que resulta del movimiento de la cabeza también, que uno va moviendo más cosas a todo de mi brazo. Bueno, en este momento siento los brazos mucho más largos. Siento nada más mi brazo y fuera mi hombro, sino que también todo se me cernó, ni mi homópolato. Pero cuando estaba haciendo los movimientos, sentía que el movimiento nada más surgía de mi muñeca o de mi codo, sino de todo, mi brazo hasta las costillas. Súper, qué buena pasión. Feliz de verte, Juan. Bien. Sobre todo justo el final, cuando ya pude integrar como mi columna, al movimiento de un brazo, que ya no era solo un brazo, sino que además era la cabeza y podía estar más en mí, como ahorita, más un poco generada. Exactamente. Como hemos estado estudiando y explorando estas cuatro semanas en el primer módulo de nuestra formación profesional, no somos partes separadas, sino que cada parte de nosotros, todo un sistema, todo nuestro ser, y necesitamos volver a unirlas, volver a conectarlas, para poder funcionar en el mundo de una manera más eficiente, sin dolor y vivir una vida más plena y hábitat, como tú dices, en nuestro cuerpo mucho mejor. Te invito a que si tú también quieres liberar tus hombros y tus brazos, hagas estos movimientos toda la semana, vayas al blog y me dejes tus comentarios. Y si quieres estudiar con nosotros, formar parte de este maravilloso grupo humano, ser guionero, como un profesional de vanguardia aquí en Colombia y en toda Latinoamérica, mándame un correo a esta dirección que aparece aquí. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos, te voy a estar muy agradecida. Pongamos a rodar el movimiento inteligente, comparte este video, tal vez le puedas alegrar el día a alguien, ayudándolo a liberar sus hombros. Si aún no estás en mi lista, en la lista de movimientointeligente.com, ve en este momento y suscríbete, para poder recibir estas clases todos los viernes, directamente a tu correo y otras cosas, otros tips, consejos y secretos que solamente comparto con mi lista. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.